Muy buenos días, hoy nuestra empresa gestión energética, esa agencia, quiere llevar a cabo un reconocimiento de nuestros aliados estratégicos, los proveedores mineros, en su gran labor, que sin ella no es posible generar la energía térmica en nuestras plantas. Hoy hacemos un reconocimiento a los 10 mejores proveedores, efectivamente, en el suministro de carbón a nuestras plantas. Muchas gracias. Buenos días, renovamos la comunidad social, es uno de los temas que va a acompañar el trabajo serio, constante y respetuoso de Ingencia, a lo largo de los 9 años, en los Ingencia hay que presencia en el departamento de Boyacá, específicamente en el municipio de Palma. Es por eso que Ingencia, en el caso de Ingencia, es importante actividad, nos incluye reconocimiento a las prácticas y el compromiso de nuestros propios de carbón y de las empresas aliadas por la economía sostenible y productiva. En la mesa principal, la mesa compara el Ingeniero Orlando Nicolta, Presidente de Ingencia, el Ingeniero Aguero Luzana, gerente de gestión de nuestra organización, el Ingeniero Gonzalo Aráez Pinzón, líder de División de Gestión de Termopaipa, y el Ingeniero Jorge Roberto Arias, director ejecutivo de la Interventoría Externa de Carta. Nuestro orden de día será el siguiente, primero, intervención del presidente Ingencia Orlando Nicolta González, segundo, entrega el reconocimiento a los aliados estratégicos de Ingencia, que hicieron posible el premio nacional de responsabilidad social y empresarial con facilidad en el 2014. Palabras de gerente de administración, ingeniero Aguero Luzana, y cuarto, entrega el premio de sus propios prácticas y quieras a los proveedores de Carta. Palabras de gerente de gestión de la Interventoría Externa, el Ingeniero Orlando Nicolta González, presidente de Ingencia, desea reconocer a los aliados estratégicos, quienes a través del proyecto por una energía sostenible por el territorio, contribuyeron a alcanzar el premio de responsabilidad social y compañera, cuida a conseguir el 2014. Gracias a todos ustedes. Es un gran placer estar nuevamente con ustedes, nuestros aliados estratégicos, los proveedores mineros. Y más hoy, en día de hoy, espero lo haya hecho bien, para reconocer y resaltar efectivamente la labor que ustedes hacen. Labor sin la cual GENSA no podría existir. Este programa, un programa liderado efectivamente por el gerente, por nuestro gerente de generación, el Ingeniero El Beigo Río, desde hace ya varios años, hace tal vez cuatro años que venimos con el programa. Este es el segundo año en que hacemos esta exaltación a los mejores aliados estratégicos, proveedores de la materia clínica. Hoy, con satisfacción también podemos decir que se ha logrado permear y concientizar efectivamente a ustedes para que cada día nos esforzamos un labor en equipo conjunto, para mejorar las condiciones de seguridad y de salud en la labor de extracción del mineral como tal. Miraba con nuestro gerente de generación los resultados de la calificación de los diferentes factores que se tienen en cuenta para poder evaluar las labores que van a calificar el cumplimiento, la calidad, las buenas prácticas en extracción del mineral. Y con satisfacción vemos que este año se logró el máximo total. En una calificación de 1 a 5, tenemos calificación de 5. Eso quiere decir efectivamente que hay compromiso, compromiso con mejorar cada día más en el proceso productivo que ustedes con orgullo realicen. Igualmente, queríamos aprovechar este espacio para hacer partícipe a nuestros aliados estratégicos en el proceso de responsabilidad social empresarial. Proceso que la semana pasada con orgullo tuvimos una exaltación a nivel nacional al recibir el premio de responsabilidad social empresarial para el sector público otorgado por los familiares Guida. Ese proceso o esa exaltación se realizó por un proyecto, un proyecto que nació aquí en España por una idea, una charla, una conversación que tuvimos la oportunidad de tener con la señora alcaldesa, donde nos manifestó el interés para que en conjunto estructurábamos un proyecto con miras a mejorar la calidad de vida de este, si no el principal, si de los más importantes dentro de la economía del departamento, como es la producción de carbón. Y ese proyecto que denominamos el Centro Integral Minero por una minería sostenible con el medio ambiente, fue objeto de ese reconocimiento a nivel nacional. Ese proyecto es un proyecto que ha podido solicitar, con orgullo, con gran satisfacción, entidades públicas y privadas, a las cuales hoy queremos hacerles partícipe del reconocimiento. Y es un proyecto que tiene una mirada integral, que tiene tres ejes principales, que propone por mejorar la calidad de vida de los dineros, que toca ejes como la tecnificación de la labor, como el mejoramiento en la salud ocupacional y la seguridad industrial en el proceso productivo y como las relaciones familiares. Tiene una mirada entonces integral, que involucra no solamente al dinero, sino a su núcleo familiar, y que propone efectivamente por mejorar la calidad de vida de ustedes, de sus aliados estratégicos. Queremos entonces hoy llamar y hacer partícipe efectivamente de ese reconocimiento a nuestros aliados estratégicos, empezando por la Alcaldía de Paya, la Gobernación de Boyacá, la Corporación de Boyacá, la Compañía Eléctrica de Xochagota, nuestro interventor en el proceso, el ingeniero Jorge Humberto Valles, el SENA, y ustedes, nuestros dineros, efectivamente, con la participación activa de la cooperativa Coadromín, que ha sido un actor fundamental en ese proceso de concienciación que busca mejorar la calidad de vida de los dineros y de sus familias. Muchísimas gracias. Vamos a tener que dar un reconocimiento y de una carta, la carta dice lo siguiente, Marisal es el primero de octubre, doctora de la Samantha Samargo Vargas, Alcaldía Municipal de Paya, Coayacá, Asunto Premio Nacional de Responsabilidad Social y Familiar, y la 2014, Colegio Social Salud. El GENSA es el AST, cada día entendemos que trabajar por la sostenibilidad social y ambiental de nuestro país, si es posible, pero es mucho más clasificante para la sociedad comprender que hay un equipo de trabajo cooperado, soñando y esforzándose por mejorar la calidad de vida de quienes son llenas de energía. Hoy compartimos con total agradecimiento con nuestros aliados estratégicos el logro que emplazamos para obtener el Premio Nacional de Responsabilidad Social y Familiar 2014 en la categoría sector público, en el que fuimos nominados con el proyecto de acompañamiento al centro minero ambiental ubicado en el municipio de Paipa, Pérez de Alcalibre, específicamente con la experiencia por una minería sostenible con el territorio. Es de anotar que el proyecto de desarrollo cuenta con diversos cooperantes a nivel local, regional y nacional con quienes hemos dado el impulso para hacer realidad lo que hoy los niños y sus familias destacan como significativo para su calidad de vida. Este premio representa un reto para todos los aliados. En esta gran labor, en tanto oposición a las prácticas saludables sobre el medio ambiente, a partir de una explotación tecnificada de carbón, rescata a los humanos de esta labor para procurar unas condiciones seguras y con principios de protección de la salud para la población que realiza la actividad bajo tierra. Incluye a las familias y sus integrantes soporte para la calidad de vida de nuestra población minera, con miras a superar situaciones de maltrato infantil. Agradezco su respaldo para impulsar esta iniciativa que hoy se abre camino en una experiencia significativa e disputada en un esquema de cooperación con otros y aporta la calidad de vida de los alumnos y su familia. Firma Orlando Nicolta González, presidente. El reconocimiento dice lo siguiente. GENSA, como reconocimiento a la calidad municipal de Paipa, por su invaluable aporte programa por una medida sostenible con el territorio del Centro Minero Oriental de Paipa y su gestión empresarial para mejorar la cantidad de vida de quienes nos rodean. Paipa, Ollacá, OQV3 del 2014, Premio Nacional de Ressentabilidad Social, Empresa de Año, Huila con Familias 2014. Hoy invitamos al doctor Jason Carrillo y al doctor José Nicolás Camargo, nuestra compañera recibe el premio de manos de nuestro presidente. Gracias. GENSA, también quiero hacer un especial reconocimiento a la cooperativa de la Comunera de Paipa. Invitamos al señor Juan de Dios Ochoa, presidente de esta cooperativa. Gracias. Recordamos que este proyecto tiene tres componentes fundamentales, certificación minera, prácticas amigables y un componente social familiar. Invitamos ahora a la Universidad de Ollacá con el grupo de investigación oxigemática. Recibe el premio la doctora Núñez González Mélez de la Facultad de Terapia Respiratoria. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. El proyecto de una familia sostenible con el territorio se diseñó de acuerdo a las necesidades de los productores de carbón y sus familias de esta zona del departamento de Boyacá. Otro de nuestros aliados estratégicos dentro de este proyecto es la interventoría externa de carbón de Jorge Humberto Ángel. Hacemos la invitación al ingeniero Jorge Humberto para que por favor nos acompañe en el proyecto de su vida. Cabe resaltar que entre nuestros aliados estratégicos también está el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Boyacá, Corpo Boyacá, Compañía Eléctrica Xochagota, la Agencia Nacional de Minería y el Centro de Atención a Servicios Presidarios de Boyacá. Nos informa que la Gobernación de Boyacá y el buen representante nos acompaña el ingeniero José Ismael Montaña Moreno de la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación. Gracias. 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 Bueno, el mejoramiento continuo es pilar fundamental en las políticas de miensa y queremos que ustedes también hagan parte de este proyecto. Es por eso que nuestra organización reconoce públicamente las buenas prácticas mineras adoptadas en las unidades productivas de nuestros productos de carbón. para eso invitamos al ingeniero Almeiro Díoscaña, gerente de liquidación, quien se va a dirigir a ustedes y les va a contar de quien se trata el programa de fidelización de proveedores que llevamos la segunda versión Muy buenos días es para nosotros muy gratificante de nuevo estar con ustedes tratando de tratar lo que hemos denominado las buenas prácticas mineras de cumplimiento por todo sobre los compromisos contractuales que adquieren ustedes calidad de productores y proveedores de mineral, del elemento esencial que es de empleo para poder producir energía eléctrica Ha sido muy satisfactorio notar la evolución de este programa como comentaba el señor presidente, llevamos cerca de tres años y medio estructurando mirando cuáles son las pautas que debemos considerar cuáles son las inversiones de energía eléctrica no serían posibles, la probabilidad de carbón y entendemos que también la central termoeléctrica de Baita y en general GESA son un aliado satélico para ustedes y los procesos productivos que adelantan en este orden entonces en esta segunda versión queremos mostrar cuáles han sido cuáles han sido los avances que hemos tenido en esa materia queremos destacar el comportamiento de algunos proveedores lo que nosotros llamamos el top 10 de los proveedores actuales que tenemos de carbón y mostrarles un poco cuál es la metodología y cuál es el fin que persigue GESA con este programa ¿qué busca gente con el programa de priorización y fortalecimiento de productores estratégicos de carbón? buscamos básicamente entregar incentivos que propensan por el mejoramiento de las condiciones de seguridad de higiene minera previar el cumplimiento de las entregas del carbón y previar la calidad del mineral para nosotros es muy importante que el mineral que se utiliza en la planta sea el mismo de la febrera primaria el tema de las sumencias continuas en algunos acopios es algo que como les hemos manifestado en reiteradas en ocasiones no solo afecta contra la vida útil de los equipos sino que en última si ustedes hiciesen un análisis sucioso, económico no genera realmente un beneficio adicional en la medida en que el carbón que salga de la parte primaria sea el que se ingrese a la planta yo creo que ganamos todos ganamos todos porque vamos a tener una disponibilidad de esas máquinas operando y en la medida que las máquinas operen vamos a tener un mayor consumo de carbón y ganan ustedes porque recuerden que en los contratos de suministro de carbón siempre hay una fórmula que corrige el peso y el precio por la calidad entonces en última se terminan haciendo meses tratando de llegar a de pronto a unas condiciones de calorías mayores etcétera por otros medios pueden estar atentando también contra esa respuesta en bondad en el tema del precio yo creo que si miramos ahora con los resultados concluyados tenemos dentro de los 131 proveedores alimentados para esta selección tenemos tenemos una distancia misma entre muchos de ellos que están haciendo las cosas también y digamos otros productos como ustedes van a ver obviamente sin entrar a detallarlos están alejados altísimos de lo que podrían ser los parámetros de un programa de cumplimiento contractual en calidad y entrega y de buenas prácticas de alimentos ¿qué tuvimos en cuenta entonces para poder hacer esta selección de la segunda entrega del programa de fidelización tuvimos en cuenta contratistas que hubiera tenido un ingreso continuo durante los últimos seis meses de lo que va a ocurrido en el 2014 y con esta condición evaluamos 131 contratos vigentes 131 proveedores de mineral tratando de ensalgar entonces las buenas prácticas de mineral repito y el cumplimiento contractual con una lomba grandísima en el tema de calidad en el tema de no mezclas de mineral ¿cuáles son los parámetros de calificación que estamos considerando? un 30% le estamos dando a la calidad del carbón suministrado básicamente lo que estamos mirando es la calidad promedio que se registra en los meses en cuanto a poder calorífico se guisa humedad y con más de meses en esos resultados obtenidos de los ingresos reales de carbón analizados por cada uno de los proveedores miramos qué tan desviados están de los parámetros contractuales qué tan que están los parámetros de ceniz alejados de los parámetros contractuales que están desde el parámetro de humedad etcétera y vamos calificando con aquellos que se presenten las mejores características en orden de mayor a menor ese parámetro es un puntaje de 30% sobre un total del 100% le damos un puntaje de 15% a lo que tiene que ver con el mineral simesco en la medida que el mineral nosotros podemos detectar que ese que proviene de la fuente que tiene amarrada al contrato de la mina que tiene asociado el contrato de proveeduría en esa medida vamos a tener un mayor puntaje en esa decisión aquí buscamos evitar al máximo proteger por tener ingresos que proveen las demencias que pueden atentar muchas veces como hemos discutido con ustedes que puedan atentar contra la vida urbina de los mismos separados un 5% al tema de legalidad y vigencia de títulos mineros en el entendido de que si son proveedores de género pues obviamente deben tener todos sus papeles en regla porque nosotros no podemos adquirir el carbón que nos dé en esa connotación entonces aquí básicamente es un estímulo pero realmente el compromiso aquí es del productor primario digamos de respeto por lo que se comprometió al tener el contrato de concesión dinero un 20% lo que tiene que ver con el cumplimiento contractual aquí básicamente son los tiempos de entrega aquí no he sido cumplimientos por encima por debajo del 25% no tendría puntuación si el contrato se cumplió un mayor igual al 95% pero los ingresos no fueron continuos tiene una calificación de 2 puntos sobre 5 posibles y si el suministro es mayor al 95% y los ingresos fueron continuos tendría la máxima calificación de 5 puntos sobre 5 posibles ese parámetro de cumplimiento contractual tiene un peso ponderado del 20% y finalmente lo que tiene que ver con las calificaciones mineras implementadas en cada uno de los sitios extractivos un 30% y aquí básicamente tenemos en cuenta valores como las condiciones técnicas adecuadas el tema de prácticas ambientales el tema de almacenamiento de carbón y un tema fundamental para nosotros es la no presencia de menores laborando en los niños con base en esos parámetros hacemos una calificación individual y ponderarlas por cada uno de los sitios según el porcentaje que definimos con base en eso miramos cuáles son los que tienen el mayor puntaje y vamos entonces en forma descendente de mayor a menor puntaje seleccionando todos los proponentes que quedaron habilitados así entonces sin mostrar todavía tenemos los ganadores podemos ver que si comparamos con las estadísticas de calificación del periodo pasado ya aquí tenemos un proveedor que alcanzó con la metodología actual el máximo puntaje posible y vemos otros dos proveedores que están muy cerca de esa meta 4.97 y 4.94 con eso lo que queremos significar es que realmente el programa está calando que la gente se está esforzando por hacer un procedimiento de encontrar la cabalidad y sobre todo por tener unas buenas prácticas mineras hemos visto con mucha satisfacción que esos proveedores han venido subiendo y que el programa pensamos que está teniendo los resultados que buscamos queremos mostrarse porque también también nos preocupa la otra cabalidad allí como hay los proveedores que están muy juiciosos y tienen sus puntajes muy altos está la contraparte si ustedes miran aquí es la entrada detallada por nombres en la margen donde está el símbolo veo que tenemos de mayor o menor los primeros 10 proveedores con calificaciones muy altas 5 y la menor el décimo entró con 4.22 de 5 puntos posibles máximos y miramos el contraste con los víctimas de la calificación que hicimos y con 3.3 aprendemos que hay calificaciones en el número 3 y en el número 8 lo que nos demuestra que procesos en la misma área en la misma región con unas obligaciones contractuales iguales y con unas obligaciones por el estado de cumplimiento del contrato de condición minera están 180 grados apartados esa parte nos preocupa y esa es según el sector como lo vemos ahí que es una bomba de tiempo para sus procesos productivos para la planta porque quiere decir entonces que las calidades del carbón no son las óptimas que los cumplimientos contractuales no son los óptimos y cuando se requiere el carbón es porque la planta está generando y necesitamos cumplir el sistema interconectado y porque los procesos productivos en cuanto a seguridad en cuanto al tema de identificación del trabajo minero etc. no se están llevando de manera correcta entonces queremos hacer un llamado a la mejora a las personas que están en el otro lado para que por favor hagan un esfuerzo aprovechen estos estímulos estos incentivos que en este estado y podamos que bueno tener una medida como mínimo digamos la meta que tenemos ambiciosa pero sé que lo vamos a lograr es que en un par de años podamos tener a todo el mundo por encima de los medidas de 5 para que podamos decir que la probabilidad del carbón de la región de Boyacá no solo está corte con el cumplimiento del tema contractual sino que son prácticas que se marcan dentro de lo que podríamos llamar excelente operación de la región